hola hola nuevamente les quería mostrar todas mis matitas de ají la verdad que ésta la hice de semillas y no me recordaba si eran entre pimentones o ají y me pareció extraño que a medida que iban creciendo se iban poniendo morados y luego así entonces yo creía que era un ají cristal dije que extraño porque un ají cristal nunca se pone morado coseché uno me lo comí y no me picó y a lo final sentí un leve sabor ají y descubrí que eran los ají peruanos que compré una vez para hacer una salsa para una comida y están deliciosos lo que si trae súper poquitas semillas pero la verdad que vale la pena hacer el intento por plantar planta tu propio ají o tu propio bien y estarás muy 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 feliz satisfecho